Hola a todos, hoy queremos compartir con vosotros un video donde vais a poder ver como el conejito que salto, como el conejito por la primera vez salio de su jaula para descubrir el nuevo mundo que le rodea, mirad este es el momento, esta olfateando, mirando, mire el peligro, si vale la pena o no y al final da un salto, se atreve y sale de su jaula, esta olfateando la maceta y su jaula otra vez, todo, luego dio un paseo, un pequeño paseo por el salón tocando todo con su nariz, con sus patitas, olfateando todo y luego fue y dedicó, fue a donde estaba la jaula del hamster y dedicó bastante tiempo para ver que es esto, que es, es una jaula otra vez, pero es, es otra, no es mía, mirad, está mirando, es mi jaula la otra vez, está mirando, que es esto, es como un peluche, mira, intenta morder, pero no, todavía sus dientes no son tan fuertes para morder la jaula del hamster, por suerte, de momento, y luego fue a ver que está más en este territorio, unas sandalias y luego regresa otra vez para ver mejor la jaula del hamster, intenta morder las sandalias, pero no, las deja de momento, eso, esto, ese video que queríamos compartir con vosotros, espero que os haya gustado.